Fernández Ramos, ella es médica internista, ingresada de la Universidad del Norte de Barranquilla, infectóloga de la Universidad Católica de Argentina y actualmente se desempeña como infectóloga en la clínica Reina Catalina y el CIES en Barranquilla. Ella va a hablar de algo que también parece un sueño, digamos que ese mito que tenemos o ese concepto que tenemos de que la endocarditis debe ser necesariamente tratada por vía endovenosa, pues ella nos quiere contar que hay de nuevo sobre la posibilidad de dar tratamiento oral a la endocarditis. Bienvenida, doctora Marta Joana, los micrófonos son suyos y a la audiencia que nos acompaña los queremos invitar para que por favor si tienen preguntas las vayan colocando en el chat para al final hacer la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctora Marta Joana, bienvenida, los micrófonos son suyos. Buenos días, muchas gracias, muy amable. Doctora, por su... Muchas gracias a Asim por la invitación y por tenerme en cuenta en el desarrollo de sus eventos. Voy a compartir la presentación. Bueno, pues sí, tal como venía diciéndole la doctora, en realidad es un eventual suceso o es un sueño o es un paradigma y una terapia oral para el manejo de la endocarditis. El tratamiento oral, la endocarditis es posible, es un paradigma como ya lo venía comentando. En realidad, hay numerosos estudios, numerosos esquemas de manejo con respecto al tratamiento de la endocarditis. La endocarditis desde hace muchos años venía siendo una patología, una re-patología infecciosa con una alta mortalidad. Posteriormente, hacia 1940, con el advenimiento de los antibióticos, especialmente la introducción de la penicilina, pues su mortalidad se redujo, área, importantemente, y asociado a procedimientos quirúrgicos, esta se redujo más, conservando actualmente un 25 o un 30% de la mortalidad más. Sin embargo, sigue siendo una patología con un importante porcentaje de mortalidad. Como lo decía, es un paradigma hablar de un tratamiento oral para la endocarditis infecciosa. Como le digo acá, un dogma de la medicina ha sido durante mucho tiempo que el tratamiento para la endocarditis requiere este mismo de terapia, una terapia intravenosa prolongada. Y sobre todo, cuando se considera que la penicilina era el antibiótico que si se administraba por vía oral, iba a ser poco efectivo. No se consideraba que las concentraciones, o no se estudió en su momento, o no se determinó en su momento, que las concentraciones de este antibiótico por vía oral iba a tener un tratamiento efectivo. Actualmente, aún consideramos que, a pesar de tener antibióticos con mejor espectro, mejor tolerancia, y muchos antibióticos que tengan una buena biodisponibilidad y el gastrointestinal nos da cierto temor o reticencia utilizar el tratamiento para la endocarditis infecciosa. Y consideramos que el tratamiento oral, endovenoso, perdón, es altamente efectivo, asumiendo los riesgos y las comorbilidades que se puede acrecentar con la toxicidad y las estancias prolongadas y todo el recurso que influye para poder dar una buena asistencia o administrar este medicamento. La endocarditis afecta más o menos de 3 a 10 habitantes, 3 a 10 personas por cada 100.000 habitantes en la población general. Estudios epidemiológicos sugieren que esta incidencia está aumentando basadas en los cambios etiológicos o las situaciones o los factores de riesgo que se pueden generar inherentes en el huésped o asociados y también en la introducción de nuevos espectros en la etiología de la endocarditis. En Estados Unidos, ahí se estima que hay de 40.000 a 50.000 casos nuevos y que un costo hospitalario promedio supera los 120.000 dólares por paciente. Esto en Estados Unidos, en Europa, hablan de 16.000 euros aproximadamente por paciente. En Colombia no hay estudios que soporten cómo es nuestra incidencia. Dentro de una búsqueda que realicé, hubo un estudio del Hospital Palo Alto Don Uribe donde se mostró una incidencia, un estudio de cirugía coronaria asociada a la remoción de las válvulas o recambios valvulares por endocarditis infecciosa. Encontramos una incidencia de 8.3 por cada 100.000 habitantes. Hay un promedio de edad de unos 39.7 años y la mortalidad se sitúa muy general hacia nivel mundial de 15 a 20% dentro de los afectados. Como les decía, la modificación con respecto a la etiología y el perfil bacteriano ha cambiado a medida que van cambiando la población de los pacientes con endocarditis. Anteriormente, su mortalidad rayaba en el uso, en el no uso de la terapia antibiótica adecuada y sobre todo por el desarrollo de infecciones asociadas a la fibra aromática específicamente. Actualmente, los gérmenes que desde hace un tiempo tienen mayor frecuencia están en la etiología de la endocarditis, en sus aislamientos, están el estafilococo aureus, el estreptovirians, los estafilococos con olas negativos y cada día se va a ir aumentando ese porcentaje un poco más. Presencia de enterococos y gran negativos, así como presencia de hongos, infecciones, endocarditis infecciosas asociadas a hongos y a infecciones virales. Y otros, el número de microorganismos que de pronto no tienen un carácter común o una frecuencia muy recurrente, pero que sí son muy comunes en situaciones particulares específicas. A nivel de Latinoamérica, la mortalidad en distintos países varía entre un 15% y 35%. Entonces, nosotros estaríamos jugando entre ese porcentaje. Como les decía, hay factores de riesgo que son asociados inherentes al huésped. Hay otros que son asociados por patologías previas. Y en este caso, los factores aquí inherentes, la presencia de dispositivos cardíacos o pacientes con enfermedades valculares propias o factor de riesgo generales como hipertensión, una diabetes mal controlada, enfermedad arterial pulmonar, obstructiva crónica, la insuficiencia renal, particularmente, tiene alta presencia siendo el paciente idealizado el que más se ve afectado dentro de este grupo de riesgo. Cuando tienen una enfermedad maligna o que produce, tenga un proceso de inmunosupresión o la presencia de VIH o la inmunosupresión mediada por la edad. O sea, un paciente con edad avanzada tiene alto riesgo de generar endocarditis. En la revisión, no quise, esto lo ubico de forma general. No quiero introducirme mucho bajo esta temática porque precisamente es como para hacer un resumen para enfocarme más que todo en los hallazgos evaluados en la revisión. Las guías, la discusión del tema básicamente es que si los antibióticos orales pueden ser una vía segura para el manejo del tratamiento de la endocarditis. Ya que, pues, como muy bien lo comentó la doctora Karina en su presentación anterior, el uso de los antibióticos orales y las terapias antibióticas prolongadas y el manejo intravenoso prolongado. El recurso del uso de antibióticos orales es una opción para este tipo de manejo de este grupo de procesos infecciosos crónicos, complejos, como viene siendo la osteomilitis, como viene siendo la endocarditis, como viene siendo las infecciones articulares. Entonces, que por tradición se consideraba que es un mejor, que la mejor dinámica de tratamiento era el manejo endovenoso. En diferentes, actualmente, pues, tenemos nuevas opciones de tratamiento fuera de la penicilina. Hay progresión en ese sentido, lo mismo, a su vez, en la progresión del tratamiento endopareteral como el tratamiento oral. Entonces, ¿por qué se busca? Porque la terapia oral, ofreciendo la terapia oral, porque tiene claras ventajas. Evita la necesidad del ingreso prolongado y, a su vez, disminuye los costos de tratamiento. Minimiza los riesgos con respecto al desarrollo de infecciones asociadas a los dispositivos y las otras complicaciones que se pueden generar por infecciones asociadas al cuidado de la salud en el paciente hospitalizado. Pero, específicamente, la terapia oral tiene que cumplir o tiene que ser equivalente a la terapia endovenosa que estamos ofreciendo. Entonces, tiene que quedar claro que usted tiene que asumir una absorción confiable, oral confiable y generar un excelente cumplimiento en el paciente con los tiempos de la biodisponibilidad y la farmacodinámica del medicamento. Y, a sabiendas de que hay circunstancias que permiten que haya un manejo extrahospitalario del paciente para que reciba su terapia endovenosa, pero podemos determinar y que sea equivalente también y que ésta pueda recibirla de forma oral. Y, nos permite asumir un seguimiento estrecho del paciente, tanto como se hace con la terapia endovenosa en el paciente hospitalizado. Aquí, en base del tratamiento, no voy a hablar del tratamiento ni de medicamentos específicamente, sino de cómo se ha desarrollado el soporte de que se gane gran peso y demostrar la evidencia de que la terapia oral para endogaritis es efectiva. Como les comentaba anteriormente, el beneficio y la disminución de la mortalidad fue evidente con la introducción de los antibióticos y, más aún, se le dio la terapia endovenosa. Pero, ¿qué sucedía? Que no había revisiones que demostraran la eficacia del antibiótico por vía oral. Todas las revisiones anteriores imitaban el papel de los antibióticos graves en el tratamiento de la mortalidad infecciosa y que solamente se basaban en opiniones, se basaban en gran medida en las consideraciones teóricas y en las experiencias de cada profesional. Entonces, no se iba más allá de pronto de evaluar la farmacocinética, la farmacodinámica de un medicamento por vía oral en un grupo específico o en un ensayo, no directamente en humanos, sino en modelos. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento en la endogaritis? ¿Qué es lo que vamos a buscar específicamente en el tratamiento de la endogaritis para que haya tanta limitación o tanto escepticismo de lo que te puede brindar un tratamiento por vía oral? El objetivo del tratamiento antimicrobiano de la endogaritis es alcanzar la curación mediante la esterilización de las vegetaciones. Es específicamente claro eso. Pero la elección de este tratamiento antibiótico tiene que ser esencial para que haya un éxito de tratamiento. Entonces, debemos tener en cuenta, específicamente antes de desarrollar y escoger en nuestro tratamiento, las características en el huésped, las características de la endogaritis, la forma de la presentación de la endogaritis, cuál es el compromiso de la válvula y que sea determinante, porque no en todos los manejos de endogaritis son iguales. No siempre tiene que haber un equipo multidisciplinario para poder tomar decisiones y que se tomen en el tiempo adecuado para evitar los riesgos del desarrollo de tromboembolismo o desarrollos de procesos sépticos en extensión o de los accesos a nivel intracardíaco. Y que este medicamento permita una selección eficaz y que dé seguridad a largo plazo en el paciente. A su vez, como lo que implica, lo que es el costo y la gracia del tratamiento. Entonces, esto independientemente, si es ojalá, no sé que de pronto deben ser las pautas específicas para todo el tratamiento y así lo determinan las guías de manejo. Como le decía, básicamente por la poca búsqueda o la poca empatía que se le tiene al tratamiento oral para el manejo de endogaritis en su momento, despertó poco entusiasmo porque eventualmente se veía que las dosis equivalentes iban a ser muy altas ofrecidas al paciente iban a generar efectos de efectos gastróricos u otro tipo de molestias en el paciente cuando se le terminaba el tratamiento. Actualmente, hay opciones de tratamiento por vía oral más cortas, menos agresivos, con menor volumen de medicación, de menos comprimidos que se le puede dar o gracia al paciente. Sin embargo, por la biodisponibilidad de nuevos agentes, como les he dicho, se han mostrado que el tratamiento por vía oral podía tener mejor escenario y a su vez, así lo demostraron los diferentes estudios que se han realizado o los pocos estudios que se han realizado en pacientes que son adictos en aislamientos o endocarditis secundarias a bacterias de crecimiento intracelular a los pacientes que hay que darles reemplazo supresivo prolongado porque no son candidatos de un reemplazo valvular a la SWIFT therapy que es el cambio del tratamiento endovenoso para el vía oral para completar el tratamiento en pacientes adultos en caso de estretococos o en los niños cuando son microorganismos sensibles a medicamentos que se puedan dar por vía oral. Bueno, entonces las características básicamente como les decía los empleos de los antinicrobianos que generen la confianza de que puedan determinarse o darse en un tiempo en un tiempo